No hay nada más repulsivo que un corazón orgulloso y egocéntrico. El diablo antes fue un ángel hermoso, lleno de luz, llamado Luzbel, pero por su orgullo Dios lo lanzó a la tierra y se convirtió en un espanto. Dice la Biblia en Salmos capítulo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si te estás inflando como el pavo o te estás elevando como el globo de helio, va a llegar el día en donde Jehová te va a espichar, pero es para enseñarte a que seas una persona mansa y humilde de corazón. Del agua de vida eterna le voy a ofrecer. Yo me disfruto vivir al cielo, camino confiado cerca de ti.